Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora, quiere un detraso y ahora te refiero Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear